¡Talento entrando! ¡Talento entrando! ¡Mavi Ricky a la foto! ¡Éndale! ¡Para que hubiera gente que quiera! ¡Ay, saluden, saluden! Yo no les voy a quitar eso, va a costar el saludo. Que no se veía nada. Tengo que decirles, Hotel Caracas está bien, bien bueno. Sí, gracias, mi amor. Gracias, mi amor. Pusieron todas las palabras venezolanas a vidas y por haber. Literal. Uno se siente que va como por la montaña y después termina en la playa. ¡Qué rico, qué lindo, mi amor! Te agradezco. Gracias. Lo hicimos con mucho amor, te digo. Entonces, estamos muy felices. Y sé aparte que cualquier cosita que a un venezolano le recuerde o lo lleve como por ese paseo, ese viaje a Venezuela es algo que se aprecia mucho. ¿Cómo se elige la canción que se toca en unos premios? Porque si tienen toda una lista de opciones, ¿cómo se elige eso? Mira, si es una decisión consciente en este caso que hicimos venir con Pasado Mañana porque como es premio Juventud y el ambiente es energía y tal, entonces dijimos que esa canción nos gusta mucho como suena en vivo y hemos preparado algo muy cool. ¿Por qué no le metieron un David Beckham? Bueno, David Beckham no hubiese hecho mucho. Y porque tiene la palabra c*** y aquí estamos en livestream y puedo decir c***. Es verdad, es verdad, es verdad. Es que cuando lo escuché me dije… Claro, también no haríamos mucho. O sea, sería solo el juxito y nos quedaríamos riquillos. Es verdad, tendrían que bailar más. Claro. ¿Tú por qué me limitas, Mau? Si yo pude haber hecho… Yo pude haber hecho una entrada… A ver, suéltatelo. No, pero… Eso después. Después la gente no lo va a ver el jueves. Después vamos a tener unos movimientos más sensuales con los muchachos. ¿Sí? ¿Cómo? Yo inventando cosas, vendiendo para el livestream. Hay que vender, hay que vender. Mucho movimiento sensual a continuación. Escúchenme, los voy a acompañar en la fotografía. Ustedes pasen adelante. Bienvenidos al set de Felipe que yo misma armé. Yo los quiero dirigir. Entonces, a ver, Mau, ponte aquí en el piso. ¿Me pongo o no me pongo los lentes? Sí, con los lentes. Ponte aquí en el piso, ¿verdad? Sentado. ¿Me quito los zapatos o me los dejo? No, perdón, perdón. Siéntate. Ajá, así como de lado, con la manito aquí. Como muy sexy. Eso, yo lo hice muy sexy. El traje es más peludo. Y tú, con la mano aquí y un pie arriba. No, arriba. El pie, o sea, dices así. Ajá, no, súbelo como tú puedas. Eso, así. Así. Es diferente. Dale. La que te metes en todo, haz la foto tú. Ah, voy a hacer la foto. Hazle mucho allá tú. Voy a hacer la foto que va a quedar. A ver, más pecho, más pecho. Ajá, más pecho. ¿Y de mí qué necesitas? Más piernas. Y una boca sexy. Así. Ajá, más. Y más o más abierto. Tres, dos, uno. Vamos. Vamos a ver aquí. Ay, Dios mío. Ahí es. Eso mismo. Wow, soy una experta. ¿Me cortaste la cabeza? No, ahí estoy. Bien. Oye, pero yo no sabía que existía tanta sexualidad en mí. ¿Qué pasa? Esta foto debería ser la carátula del próximo álbum nuestro. ¿Dónde está Warner? ¿Dónde está el equipo? Sí. Sí, por favor. La carátula del disco. Ya. Y ahora se lo voy a dejar para que se tome la foto oficial. Pero igual dirígeme igual también. Sí. Porque me ayudó, me ayudó. Miren, siempre Buri afuera. Sando por su jox. JustloENS de la caja porque hace mucho tiempo... ...esca que han pedido haces. Ya, ya que llegué a wallpaper el primero. Austin Inяс de lo que se llama Marcelo Percriba y sabe como ese f МУЗЫКА A comfort 가능ra. Ahorita no Cleveland, Ortiz. Lo carabino. No sé si mínimo y de su empresa de Mysia. Pues es infer рай. Gracias por ver el video.